A los usuarios ni son obligados a ello. Séptima, porque la gobernadora del estado, Claudia Pavlovich, pretendió limar a los usuarios del transporte público con un manejo perverso de cifras. Primero, mandató al Consejo Ciudadano para que presentara una propuesta de incremento de 11.50 pesos. Después, instruyó a los concesionarios para que exigieran 13.50. Y por último, apareció como heroína aprobando un subsidio salvador que dejará la tarifa de 9 pesos. El problema es que ese subsidio no lo pagará la gobernadora de su bolsa, sino que lo pagaremos todos los honorenses.